La raíz de esta exposición se encuentra en la idea inicial del edificio que se pensó para albergar la colección del Gabinete de Historia Natural que se encontraba en el Palacio de Goyeneche, situado en la actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esto me da pie a mí para realizar una investigación que ha durado tres años para traer al museo desde una perspectiva contemporánea de intervención artística ese gabinete de maravillas que estuvo en la Academia de Bellas Artes. Se trata de crear un gabinete de maravillas de futuro, realizado por un artista contemporáneo y con una serie de 22 intervenciones que se dispersan en las tres plantas de la colección permanente del Museo Villanueva. Ha sido necesario un proceso largo, como digo, de tres años de investigación en los fondos de los museos nacionales que colaboran aquí en el proyecto, que son el Museo de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, el Museo de la Farmacia Hispánica y el Museo de la Escuela de Minas. Me ha permitido indagar, bucear en estos fondos maravillosos que se atesoran en estos museos. He tenido el privilegio de poder seleccionar dentro de la colección permanente obras maestras que van desde Velázquez, El Bosco, Patinir, Coya, Rubens, etc. Obras maestras con obras maestras, más procedentes de historia natural y otras de la historia del arte. No he querido realizar una invasión del museo. Ha sido un proyecto muy trabajado, calibrado. Ha sido casi un proceso alquímico que se ha destilado y se ha precipitado, al final, en estas 22 intervenciones que se expanden por el museo sin llegar ni a aturdir, ni a pasarnos, ni a quedarnos cortos, ¿no?, manteniendo una intensidad el misterio y el descubrimiento para el visitante que pase por la sala. Se ha realizado, por supuesto, con el mayor respeto y la mayor seriedad, para nunca intentar frivolizar las intervenciones, sino al revés, profundizar en la relación entre arte y naturaleza. Las piezas de Naturalia nos enriquecen al ver estos cuadros, estas esculturas. Y las esculturas y los cuadros, a su vez, nos abren como una nueva forma de contemplarlos, de acceder a ellos, quizá de conseguir un encantamiento en esta relación a través de estas intervenciones. Es un proyecto ilustrado, como pretendía Carlos III, que fuese el paseo de la ilustración, el paseo del Prado. Creo que es importante, en estos momentos, hacer un proyecto, en primer lugar, un artista español, con museos nacionales, poniendo en valor estos fondos y demostrando, a su vez, que se pueden realizar exposiciones de gran calado e importancia con nuestros propios materiales históricos. Tiene varios frentes de la exposición. Por un lado, el mundo del arte contemporáneo, el Museo del Prado, se abre a un aire serrano, a un aire fresco, a través de mi obra, que creo que también aporta cosas. Luego está el frente científico. Con este proyecto ponemos a la ciencia, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en un primer plano. Creo que también es muy necesario, porque existe un gran desconocimiento de la naturaleza en general. Este proyecto nos sorprende, a mí mismo y a los que estamos en el equipo que estamos montando, todas las intervenciones de una complejidad enorme, equipos muy amplios, muchas intervenciones. Entonces, ha requerido un gran esfuerzo de montaje, pero nos está sorprendiendo que el resultado es mucho más de lo que preveíamos, o habíamos visualizado, después de todo este tiempo, que el proyecto ha pasado una serie de filtros, hasta destilarse exactamente en las 22 intervenciones. Es decir, creo que hemos acertado plenamente en la selección de las 22 intervenciones que consta esta exposición. Uno al principio espera que esto puede causar sorpresa, puede asombrar, pero la gente lo ve con una naturalidad enorme. Ve el toro de Bragua en la galería central con Rubén y se piensa que ahí está toda la vida. Porque hemos conseguido esa armonía, esa naturalidad en el proyecto, que parece que estas piezas hubiesen estado toda la vida en el museo. Un par88%V Un par88%V Un parあの regalovo Un par88%V Un par88%V